Bienvenidos amigos a un nuevo video, en esta ocasión nos invitaron a La Caleta, aquí en Chihuahua, Estado de México, 2023. La Caleta, aquí en Chihuahua. 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 Ya está llegando toda la gente. La Caleta, aquí en Chihuahua. 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 ¡Gracias! 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 Así es como se disfruta amigos esta hermosa tradición aquí en Chihuahuacán ¡Gracias! 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 Así es como honramos a nuestros familiares que ya no se encuentran con nosotros ha llegado el punto de correr ya van a prender una canasta ¡Gracias! 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 una gran ofrenda en memoria de él. Si se dan cuenta, tenemos muchas ceras encendidas. Cada cera está dedicada a uno de nuestros familiares. Entonces, tanto la noche de 31 como la noche de hoy primero, encendemos una vela a monte de cada uno de sus familiares fallecidos. El día que es la mayor de la familia, ella a las 8 de la noche va rezando y va mencionando el nombre de cada uno de los familiares y encendiendo la cera. Algo de lo curioso que me platicaba mi abuelita es que no podíamos soplar la vela y apagarla de otra manera más que dejarla consumir para que el alma pudiera llevarse su voz al otro mundo. Entonces, bienvenidos, me da un gusto tenernos aquí y espero lo disfruten. Más o menos, cuéntanos, ¿cuántos participan en la elaboración de la ofrenda? Ah, bueno, nosotros somos una familia numerosa. Somos siete hermanos y todos participamos en la elaboración de la ofrenda. Mis sobrinos, que también tengo bastantes sobrinos, y se dedican a cortar el papel, a poner las flores, las cepatúchelas allá afuera, decoran con luz, o sea, todo, es todo. Y principalmente su mamá ella es la que se encarga de toda la comida. Entonces, por lo regular hacemos, en este día hacemos mole rollo, pollo, porque era uno de los favoritos de mi papá. Y mañana a él le gustaba la carne de puerto en Verzolaga. Entonces, son de los platillos que hacemos tradicionalmente, Día de Muertos, y bueno, principalmente mi mamá es la que se encarga de la comida. Con todos mis hermanos, organizamos toda la ofrenda. Todos participan. Y hasta los sobrinos. Ah, pues muchísimas felicidades. Es una ofrenda muy bonita y la verdad, qué buen trabajo. Muchísimas gracias a mi mamá. Muchas gracias a todos y los esperamos cada año acá. Gracias a todos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!